Hoy vengo a decirte que te quiero Que mi amor por ti es sincero Y que nunca debí marcharme de tu lado Mira, necesito que me perdones Recapacente mis errores Que sin ti yo siempre se desconsolado Mira, mi amor por ti mirar De poderte demostrar Soy para ti La forma no eres para mí La forma no yo la quiero vivir Porque no sé que quiero ser para ti La forma no eres para mí La forma no yo la quiero vivir Sabes, como no tenía dinero Tuve que poner el sombrero Y la vida me llevó por otro rondo Pero no te saqué de mi mente Y ya no estabas presente Nunca me tomo por nada de este mundo Tengo la seguridad De poderte demostrar que soy para ti De esta forma que no eres para mí Y a mi vida quiero vivir Porque no sé que soy para ti De esta forma que no eres para mí Mi amor divino que yo soy para ti De la misma forma que tú eres para mí Desde que mi corazón la veo por ti Doy gracias a Dios por tenerte junto a mí Yo te quiero Mi amor por ti es muy sincero Es cariño, dulce y verdadero Porque no sé que soy para mí Y si, esa es la hora de seré De la hora de ser Porque no sé que soy para mí Y si, esa es la hora de ser